El reencuentro entre Yuwen Yue y Shu Shao después de tres años del incidente del lago congelado. Hola, ¿cómo están mis chicos y chicas valientes? Yo soy Gaby Reyes y el día de hoy te contaré acerca del reencuentro entre esta parejita que tras el incidente en el lago, Shu Shao vivió dos años pensando que el muñeco había fallecido. Les recuerdo que estos videos los hago en base a la novela escrita por la autora Xiao Xiang Dong Ger, que es la novela en la que se inspiró la serie de Princesa Valiente. Después de que Shu Shao se separa de Yan Suen, huyendo de Yan Bei, se encuentra en las fronteras de Xia y Yan Bei. En múltiples ocasiones ya había tenido batallas con el ejército de Xia, pero una noche les atacan. Los soldados estaban dormidos y no habían comido en mucho tiempo, por lo que se encontraban muy débiles, así que tenían de todas a perder. Para este punto, Yan Suen conocía la situación, pero no estaba dispuesto a ayudarla, a menos de que ella volviera rogándole. Pero eso no fue así. Primero moriría. Ella era demasiado orgullosa y además, su corazón no podía perdonar a Yan Suen. Pero para su sorpresa, llegan a su ayuda un ejército bárbaro por un lado, que era el ejército de Xinhai. Y no solo ellos, sino que el ejército de Tang, liderado por el emperador Lise, les sacan de ahí, junto con el ejército de Xiuli. Se le adelantaron a Yan Suen porque ya iba antes él, pero no, qué bueno que no llegó. Ella, en ese momento, se siente muy culpable por la muerte de todos sus compañeros. Y se cuestiona por qué no creyó a nadie cuando le decían que Yan Suen era una persona despiadada. Ya cuando se recupera, se entera que Lise entró en conflicto con Xia por haberla llevado a Tang. Y ella no se siente merecedora de su bondad, argumentando que no debería meterse en problemas por ella, ya que había sido una rebelde de Xia, causando múltiples muertes. Pero Lise le hace entender muchas cosas, principalmente valorar su vida. Le dijo que toda su vida había estado sirviendo a otros, ofreciendo su lealtad a Yan Suen, metiéndose en problemas por él. Ahora todo el mundo piensa que simplemente está enojada con él, pero no es así. Le dice que piensa en sí misma, y las cosas que quiere. Xu Xiao piensa que todo lo que ella quería, se ha ido a la basura. Luchó 10 años por un sueño, y una vida diferente, una vida mejor para ella y los suyos. Pero lo único que ganó fue decepción, lo que le prometieron no existía. Ya no sabe qué motivos tiene para vivir. Lise, al no ver respuesta alguna, le recomienda vivir una vida simple, ya que no necesita mucho para tener una buena vida. No hay necesidad de tener un gran renombre. Y si ella quiere, las puertas de Tank están abiertas para ella. Así que pasaron los días, y no veía que alguien del Imperio Xia mandase por ella. Esto le resultaba muy extraño, ya que era una mujer demasiado odiada por esta nación. Se le explicó solamente, que el gran mariscal del Imperio Xia, tenía una muy buena relación con el Imperio Tang. Por ello, no querían tener problemas con la nación aliada. Esta chica de verdad era tonta, porque pensaba, o quería hacerse pensar, que el jefe de ancianos, Kui Wang, la había dejado en libertad. Pero nuestro príncipe zorro, Lise, le dice las siguientes palabras. Xau Xau, quiero que pienses en esto muy cuidadosamente. En este mundo, ¿quién te trataría tan bien? Por ti, él había renunciado a mucho. Por ti, él pasó por la vida y la muerte. Por ti, renunció a toda su riqueza material, llevándonos su estatus. No solo eso, sino que te salvó y ni siquiera te lo dijo. Tales personas son raras para empezar. Tienes que pensarlo cuidadosamente. Después de que te hayas decidido, debes decirme. Ya haré los arreglos para despedirte gloriosamente por tu matrimonio. La chica se queda pensando todo el día en estas palabras, hasta que después de un buen rato, comienza a reír como una niña pequeña. Está muy feliz de que ese hombre aún estuviera vivo. En este preciso momento, que se da cuenta, comienza a llorar de felicidad. Y pues yo también lloré porque, aunque ya hay un capítulo previo que se nos dijo, que ya se sabía que Yuwenyu estaba vivo, me pareció mucho más emocionante que ella lo supiera. Porque sí, la pobrecita ya estaba muy triste y la verdad se veía sin muchas ganas de vivir. Así que los días pasaron más ligeros en esta residencia, conviviendo con este emperador hermoso, que estaba un poco loco. Él le motivó a seguir adelante. Yo creo que sin su amistad, Xu Xiao no hubiera podido salir adelante, porque tenía un lazo muy fuerte de amistad entre ellos. Que siendo sinceros, Li Se estaba enamorado de ella, pero ella solo tenía en ese tiempo ojos para Yan Suen. Aunque también, él ya no se atrevía a confesar sus sentimientos, aunque estuviera separada de Yan Suen. Porque le tenía mucho respeto ahora a Yuwen Yue, ya que comparado con él, no podía ser su adversario porque dio mucho por ella. Aunque también en cierto punto de la novela, nos dejan entender de que ella también le amaba. Aunque no especifica de qué manera, si un amor es más amistoso o de la forma de amor de enamoramiento. Pero esa ya es otra historia que ya después les contaré. Bueno, después de cuatro meses de haber permanecido en el palacio de Li Se, Xu Xiao se va sin avisarle al príncipe. Ella se va a la ciudad de Xiangyang, donde hace tres años pasó por muchísimas cosas. Fue capturada como esclava. Se hizo pasar por una prostituta, encontrándose con Yuwen Yue, donde fue salvada del atentado que tenía Sao Chuner contra ella. Esta ciudad era una ciudad de grandes recuerdos en su corazón. Renta una pequeña casa en la zona, para pasar el año nuevo. Los vecinos y la arrendadora, al verla sola, le invitan a salir con ellos, para que no pase el día sola. Pero ella no acepta. No quiere ver a nadie. Se la quiere pasar a solas. Un día, ya cansada de que la señora le invitara a pasar el año nuevo con su familia, decide salir. Estaba el pueblo lleno de linternas, ya que era el festival de los faroles. Estas festividades siempre le recordaban a Yuwen Yue. Siempre le recordaban el día que se separó de él, cuando se encontró con Yan Suen. En su corazón, se cuestionaba una y otra vez, si las cosas serían diferentes, pero también se consolaba con que el destino no podía cambiar. Caminó por todas estas largas calles, hasta llegar al lago, donde se encuentra con un olmo, donde la gente pone sus peticiones. Ella decide lanzar el dije de Jade, que hace dos años había robado al muñeco. Y al lanzarlo, no puede evitar recordarlo. Cada cosa que veía, le recordaría una y otra vez, que estaba en deuda con él. Y es así, que compra una linterna de conejo, que de nuevo le recuerda a los años de niñez, en la casa Yuwen. Ella piensa mucho en el hombre, pero tampoco no quería acercarse a él. Ella ya le había causado mucho daño, y no esperaba arruinarle de nuevo. Pero una gran sorpresa se llevó, porque al parecer los cielos destinaron su encuentro. A la otra orilla del lago, se encontraba el hombre vestido majestuosamente. Así que como pudo, salió corriendo en su búsqueda. No podía creer que estuviera frente a ella. Como pudieron, se encontraron y se acercaron, ya que había demasiada gente. Y cuando ya lo tenía cerca, ella no pudo evitar abrazarlo y llorar desconsoladamente. Parecía una niña pequeña. Y como no, después de dos años de solo verlo en sus sueños, Al creerle muerto, esto era un momento valioso. Le reclamaba, porque no le había dicho que estaba vivo. Porque no la había ido a visitar, o siquiera mandar una carta, para que ella no hubiese creído, todo este tiempo, que ya no estaba en este mundo. Pero Yuwen Yue, no dice nada. En realidad, al igual que ella, no pretendía molestarla más. Solo quería verla de lejos. Y es así que esa noche, cada quien se va a su posada a descansar. Después de ese día, salen a comer. Bueno, a cenar, porque Shushal se queda dormida un día entero. Y Yuwen Yue no aguanta y va a buscarla. Salen a pasear por la ciudad. Comen, compran cosas, discuten un poco. Lo normal de siempre de ellos. Incluso pasan momentos graciosos, donde la gente cree que ella es su criada. Y ella se enoja. Conviven así un tiempo. Y Shushal no puede evitar pedir perdón. Y decirle que no puede pagar su deuda. Tienen una plática muy profunda. Pero él le dice que no tiene por qué devolverle nada. Ya que fueron decisiones propias del hombre. Dejando aún más confundida a Shushal. Miren, Yuwen Yue se pone diciendo, aquí estoy. Soy todo tuyo. Ya nada más falta que tú quieras. A mí no me importa si el mundo se me viene encima. Yo te quiero a ti. Pero pues la chuchis está en modo de que, no, es que yo no soy buena para ti. Solo voy a arruinarte tu vida de nuevo. Y así se la pasa. Pero de todos modos, cuando la invita a quedarse unos días a su residencia, ella sí va ahí, se queda ahí. O sea, pasan... O sea, como que tan resistente no estaba. Ella pasa unos días muy tranquilos con él. Y al final mandan hablar a Yuwen Yue. Porque llegó una petición de Xia. Ambos se separan. Yuwen Yue le pregunta dónde irá la chica. Y si no volverá a Yanbei. Pero ella le contesta que no. Ya que no volverá jamás a esa tierra. Agradece todo lo que ha hecho él por ella. Le dice que en esta vida no encontrará manera de retribuirle todo lo que ha hecho en su vida. Lo correcto sería seguirle y ayudarle. Pero ya no tenía fuerzas para hacerlo. La general de Xiaoli había muerto en ese lago. Y junto con ella, se ahogaron todos los sueños y esperanzas. Así que se aleja de él, deseándole una buena vida. Esperando que su vida sea maravillosa. Y se van ya cada quien por su camino. Separándose por un largo tiempo. Aunque no se apuren o se apuren. Si es mucho tiempo. Pero realmente lo necesitaban los dos. Mucho más Xu Xiao. Que estaba apenas organizando de nuevo su vida. Cada quien se va por su camino. Y Yuwen Yue. Responde al mensaje que provenía del Imperio Xia. Ya que hay una petición de matrimonio. Que le hicieron de parte del Imperio Song. Que de inmediato rechaza. Argumentando. Que él solo podía casarse con la princesa. Como su segunda esposa. Porque ya tenía su primera esposa. La legal. No puede ser su primera esposa. Y esta se molesta muchísimo. Yuwen Yue. Deja todos intrigados y sorprendidos. Intentan pensar. ¿Quién podría ser esta esposa? Ya que nunca se le había visto. Después de esto. Yuwen Yue se devuelve a Xinhai. Donde es el rey. A tratar sus asuntos. Y Xu Xiao. Vuelve por un tiempo a Tang. Para después salir de ahí. Y poner un hostal. Que ganó un gran renombre. Se mantuvo viviendo con dos niños. Y una chica que le ayudaba. En ese lugar. Se enteró de todos los chismes. Y a pesar de que aparentemente. Se veía sola. Tenía a sus dos guardianes. Cuidándolo en secreto. Que eran Li Se y Yuwen Yue. Miren chicos. Me acabo de dar cuenta. Que puse. Que qué bueno que no llegó Yan Suen. Pero no me. No me malinterpreten. Dije qué bueno que no llegó. Porque si él hubiera llegado. No hubiera llegado Yuwen Yue. Que ahora es el rey de Xinhai. Que aunque al final. Se la llevó Li Se. Pues no importa. Porque en este punto de la novela. Sí me cae muy mal Yan Suen. Antes no me caía mal. Y ya un poquito después de estos sucesos. Ya me empieza a caer un poco mejor. Pero. Entiéndanme. Entiéndanme. Y los que han leído la novela. Creo que me entienden ahorita en este punto. Bueno. Hasta aquí el reencuentro. Si quieren conocer más. Esperen los próximos videos. O también pueden darse la vuelta. A la lista de reproducción de material extra. Donde ya les resumí la segunda temporada. Esperen el siguiente video. Ese será sorpresa. Porque no les voy a decir de qué tratará. Sin más. Espero que tengan un hermoso día. Pásenla bonito. Y si te gustó el video. Te invito a darle me gusta. Y suscribirte a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!